Buenas tardes Iglesia, buenos días. Estamos el día de hoy acá frente a la iglesia en la parte de atrás, tenemos nuestro templo actual en la 23 calle, nos vamos a dirigir hacia nuestro nuevo templo, queremos enseñarles un recorrido, para los que no conocen pues que puedan conocerlo, vamos a irnos en vehículo para que ustedes vean las calles que nos vamos a pasar y próximamente enseñarles también el nuevo templo hacia donde nos van. En ese momento salimos de la 23 calle, de la zona 12, como pueden darse cuenta estamos en el sentido hacia la calzada Aguilar Batres y vamos a llegar en este momento a la séptima avenida de la zona 12 que es la que nos saca hacia el anillo periférico. Música Llegamos al paso a desnivel que nos lleva hacia la Universidad de San Carlos. Música En este momento cruzamos hacia la 29 calle de la zona 12, lo que conocemos como Polonia El Carmin. Música 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 Ya estamos a unas cuadras de llegar a la 34 calle que es la calle que nos saca directamente hacia la propiedad de Cefam. Música Música Este paso a desnivel pasa debajo de la calzada Aguilar Batres a la altura del centro comercial Galerías del Sur. Música 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 Acabamos de llegar atrás al centro comercial Galerías del Sur y estamos exactamente a tres cuadras de donde se está construyendo nuestro nuevo templo en la 34 calle y novena avenida de la colonia El Charme. Música Vamos a estacionar exactamente de frente sobre la 9ª avenida para que ustedes puedan apreciar, si se dan cuenta es todo ese cerramiento de lámina es nuestra propiedad. Vamos a estacionar el vehículo y les vamos a hacer algunas tomas para que puedan apreciar de mejor manera. Así que acompáñenme. Música Música Nos encontramos ya en la 9ª avenida y la 34 calle que es la que nos deja de Aguilar Batres y si se dan cuenta en la parte de atrás tenemos el restaurante El Toro Pinto y aquí a una cuadra tenemos el paso a desnivel para San Cristóbal. Estamos cerca de la entrada a Ciudad San Cristóbal. Podemos ver a mi mano izquierda esta la propiedad que tiene todo el cerramiento de lámina porque estamos tratando la manera de empezar ya a construir algo y si podemos venirnos a hacer una toma. Música 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 Ustedes pueden ver la dimensión del tren que llega exactamente a media manzana. Lamentablemente por espacio y comodidad no podemos entrar hacia nuestra propiedad porque hay bastantes ya drenajes abiertos, hay zanjas, hay varias cosas. Entonces les estamos informando para que ustedes estén al día de cómo está nuestra propiedición, cómo está nuestro nuevo templo. Estamos tratando la manera de que nuestra licencia salga. Estamos haciendo todo lo posible para que a fin de este año 2008 podamos nosotros estar ya en nuestro nuevo templo. Gracias al Señor porque hemos logrado comprar y la iglesia está pagando. Créanme que cada colaboración, cada centavo, cada quesal que ustedes dan está siendo bien invertido en nuestro nuevo templo. No es que tal vez se está desperdiciando el dinero. Aquí está, está nuestra propiedad, es nuestra, es del Centro Evangelístico Familiar. Así que esforcémonos todos para que podamos a finales de este año poder pasarnos hacia este lugar y creamos que, creamosle al Señor que va a ser algo grandioso, algo maravilloso, una obra bonita. Pero necesitamos de su colaboración. Créanos que cada quesal, cada centavo que usted da está siendo bien invertido en la obra del Señor. Y sigamos orando. No deje de orar por favor. Si esta semana tal vez no oró, hágalo esta próxima semana. Ore para que podamos tener nuestro nuevo templo muy pronto. Así que, con eso nos despedimos y deseamos un feliz día y vamos a continuar con nuestro servicio. Dios les bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!